¡DURO DESTROYER! ¡DURO DESTROYER! ¡DURO! ¡DURO! ¡DURO DESTROYER! ¡DURO DESTROYER! ¡DURO DESTROYER! ¡DIGIÉN DE EDESTROYER! ¡DURO DESTROYER! ¡Castígalo, forajido! ¡Síguelo! ¡Rómpelo! ¡Bien, forajido! ¡Bien! ¡Bien, forajido! ¡Bien, forajido! ¡Duro, duro, duro! ¡Castígalo, castígalo! ¡Duro, duro, duro! ¡No, no, no, no! ¡Ojo, situations! ¡Castígalo, que si, aiulas! ¡Castígalo! 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 ¡Ojo, situación! ¡Echale, destroyer! ¡Echale! ¡Castígalo! ¡Bien, bien, bien! ¡Chino, le quitó la máscara! ¿Qué no ves que está bien culero, Chino? ¡Ay, niños, cabrón! ¡Ponchela rápido, Chino! ¡Bajáse, cabrón! ¡Ay, Chino! ¡Ponchela rápido, Chino! ¡Y caja, tu padre! ¡A favor de esta lucha, un palme de los rútbol! ¡Primera caída, Chino! ¡Ya, la segunda, Chino! ¡La segunda, la segunda! ¡La segunda! ¡La segunda! ¡La segunda! ¡Eh, eh! ¡Es a tres caídas! ¡Ah, Chino! ¡Andale! ¡Chale, anunciador! ¡Chale, anunciador! ¡Chale, anunciador! ¡Duro, destroyer! ¡Duro! ¡Súrtelo, súrtelo! ¡Compare, compare, compare! ¡Mi suéter, culeros! ¡Toy a que los grave! ¡Destroyer! ¡Destroyer! ¡Duro, destroyer! ¡Párteles, su madre! ¡Con huevos, con huevos! ¡Bueno, duro! ¡L diyor, manipula, manipula, manipula! ¡A�, clearing! ¡01,救ó! ¡Espéale! ¡Párate, chico! ¡Párate! ¡Flamita! ¡Demuéstrale, Flamita! ¡Con ganas, güey! ¡Échale, Flama! ¡Demuéstrale que entrenas, Flama! ¡Pártale su madre, dale duro! ¡O te traigo arsénico, cabrón! ¡Acábalo, Flama! ¡Acábalo! ¡Ahí, rápido! ¡Ya! ¡Uno, dos, tres! ¡Van a todos! ¡Con la segunda baila y ganan la batalla los rumores! ¡El segundo round, anunciador! ¡El segundo round, anunciador! ¡Destroyer! 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 ¿Y el chino? ¡Bravo! 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 ¡Gracias! De una vez las máscaras, 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 máscaras ¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Gracias por ver el video.